Bueno, vamos a ver el segundo vídeo del día hoy, domingo 24 de septiembre, vídeo que la verdad es que no tenía pensado hacer, pero bueno, he estado viendo algunas imágenes, algún vídeo, ¿no?, del acto que ha realizado hoy el Partido Popular en Madrid y sí que quería hacer un pequeño comentario, ¿no?, o un comentario un poco más profundo, ¿no?, y con más trasfondo, porque es cierto que en el primer vídeo de hoy ya, bueno, pues digamos que he dado mi opinión, ¿no?, sobre el acto que ha hecho hoy o que iba a hacer hoy, porque he grabado el vídeo antes de que se realizase del Partido Popular, pero sí que quiero en este segundo vídeo, ¿no?, como digo, incidir un poco más, hay que decir que las cifras de asistencia bailan bastante, ¿no?, algunos dicen 30.000, otros 60.000, otros 65.000 en la plaza Felipe II, que ya hay que decir que desconocía, pues, qué plaza era, sinceramente, porque tampoco soy un experto en las calles de Madrid, pero, bueno, he visto que era algo más alargado, ¿no?, entre calles y, bueno, puede ser perfectamente esa afluencia de público, un acto partidista del Partido Popular, el propio Partido Popular, que ya se veis que excluyó a Vox, el propio Partido Popular, que no quería que nadie de Vox fuese a ese acto, sí, socialistas desencantados, no nadie de Vox, porque ya se veis que al Partido Popular le importa su partido, no España, y, claro, no querían, ¿no?, otra especie de foto de Colón, como dicen ellos, se podría haber hecho un acto multitudinario con todo el mundo, con la sociedad civil, con dirigentes de formaciones políticas contrarias a Pedro Sánchez y al Partido Socialista, pero el Partido Popular prefería hacer eso, pero, bueno, para manifestación convocada por la sociedad civil, como todo el mundo bien sabe, próximo sábado 8 de octubre en Barcelona, ¿no? Lo que, bueno, un primer comentario que quería hacer es que, a ver, que la prensa del Partido Popular tampoco quiera prostituir las cosas, porque, por supuesto, no estamos ante un hecho histórico, no estamos ante el acto político con más afluencia de toda la democracia, como pone el Partido Popular en sus redes sociales, que, evidentemente, este tipo de mensajes, como digo, muestran cómo lo que le importa es su afluencia, su partido, y, como digo, un acto puramente partidista, no el futuro de España, no que tengamos enfrente un tío pactando con un prófugo de la justicia, con unos etarras, con unos comunistas, no que nuestra nación esté en juego, claramente, nuestro, vamos, la unidad de España, nuestra patria, no el régimen o la Constitución, ni nada por el estilo, porque, por cierto, el régimen y la Constitución es lo que ha provocado que estemos, evidentemente, en esta situación, pero cuáles son curiosas que han ocurrido en ese acto, ¿no? Por ejemplo, leía hace una hora, o hace un par de horas, en lo español, en medio de Pedro Geta, unas declaraciones de Borja Semper, que, bueno, simplemente, pues, ha hablado con los medios de comunicación antes de empezar el acto y ha dicho lo siguiente, ¿no? España necesita más sosiego y para mensajes radicales ya está Vox. Eso es lo que ha dicho Borja Semper antes de empezar el acto a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, tenemos al Partido Socialista pasando con comunistas, con etarras, con prófugos de la justicia, con golpistas, ¿no? Y el Partido Popular que está con esto. No, no, es que para mensajes radicales ya está Vox, que es que hace falta más sosiego, ¿no? Ah, interesante, interesante, ¿no? Bueno, nos decía El Mundo, también en un artículo, ¿no?, esta mañana, que Feijó va a liderar la revuelta de la España que no quiere privilegios, con este acto, repito, partidista, que ha montado el Partido Popular hoy en Madrid, ¿no? Qué curioso, liderar la revuelta de la España que no quiere privilegios, ¿no? Hace dos días el Partido Popular tuvo una reunión secreta con el PNV para mejorar el privilegio del cupo vasco. ¿Ya se le ha olvidado a El Mundo? El Partido Popular le ha regalado grupo propio en el Senado a Junts para que tenga financiación, para seguir financiando, valga la redundancia, del golpe separatista. ¿Al Mundo ya se le ha olvidado? ¿Ese Partido Popular que no quiere eliminar, por ejemplo, las subvenciones a los sindivagos parásitos come gambas y, además, asociaciones chiringuiteras que no vale para nada? ¿Eso no es la España de los privilegios? ¿Ese Partido Popular que, por ejemplo, no quiere recortar el gasto público y político superfluo y necesario? ¿Esa no es la España de los privilegios? ¿Ese Partido Popular que no quiere eliminar, derogar esas leyes que fomentan las desigualdades, por ejemplo, entre diferentes regiones o entre hombres y mujeres, etcétera, etcétera? ¿Eso no es la España de los privilegios? ¿Ese Partido Popular que se reparte la justicia con el Partido Socialista para que, claro, si tenemos casos de corrupción, me juzgue alguien amigo? ¿Eso no es la España de los privilegios, etcétera, etcétera? Es que, la verdad, lo de los medios de comunicación del Partido Popular tratándonos como tontos, no es que Feijó va a liderar hoy la revuelta de la España que no quiere privilegios, pero si el Partido Popular es viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto como el PSOE y, por supuesto, que a regalar privilegios a todo el mundo. Y luego Borja Semper media hora antes de ese acto partidista que es que para mensajes radicales ya está Vox, que lo que España necesita es sosiego, cuando ahí vemos lo que tenemos enfrente, ¿no? Y, como digo, han montado un acto puramente partidista para, yo que sé, para, no sé, pues poner un montón de fotografías en redes sociales para que todo el mundo aplauda a Feijó. Y no, no, que Vox no vaya porque es que no queremos otra foto de Colón. Me importa mucho más el partido que el futuro de mi país, España, ¿no? Pero, claro, hay que recordarle a la gente cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos llegado a esta situación. Recordamos la lamentable campaña del Partido Popular de las pasadas elecciones generales del 23 de julio criminalizando a Vox en todos los medios de comunicación. Juanma Moreno cuando decía que Vox da más miedo que Bildu y Esquerra. O todos los del Partido Popular diciendo que quiere pactar con el Partido Socialista. Feijó, te quedan dos días para la investidura. ¿Has encontrado a los cinco socialistas buenos que decías que ibas a tener después de las elecciones del 23 de julio? Recordamos las encuestas falsas, recordamos el falso voto útil, recordamos cómo querían orientar y dirigir el voto, recordamos a Jiménez de los Santos y sus patéticas declaraciones. Y cómo el Partido Popular, no, votadme, votadme, agrupar el voto, aunque se vayan a perder un montón de escaños a favor de la izquierda, porque hay que entender la ley electoral y las circunscripciones electorales y cómo se reparten los escaños en unas elecciones generales. Es que tenemos que recordar por qué estamos en la situación en la que estamos. Por cierto, también ha hablado hoy en ese acto político del Partido Popular, Rajoy. Que ya lo hemos recordado en el primer vídeo del día, que es que a lo mejor ya mucha gente se lo ha olvidado, pero a Rajoy es al que le hacen el golpe de Estado, el referéndum, la declaración de independencia, dejan que Puigdemont se dé a la fuga, el 155 es una mierda sin controlar TV3 y educación, cuando, por cierto, el PP tenía mayoría absoluta en el Senado, pero es que quería llegar a acuerdos con Ciudadanos y con el PSU. Elecciones dos meses después, que no valen para nada, siguen financiando el golpe separatista. ¡Por Dios, que ha hablado Rajoy en el acto, este partidista del Partido Popular! ¡Y Aznar! ¡Ay, Aznar! Pacto de Majestic, pacto de Reus, sé que lo he recordado en el primer vídeo, pero es que a lo mejor hace falta decirlo dos veces en un mismo día. Majestic, Reus, perdonarle toda la corrupción, la deuda, puertos, lengua, expulsar a la Guardia Civil de Cataluña. ¿Qué han hablado hoy Rajoy y Aznar, no? El lema de este acto partidista, por supuesto, era Feijóo Amnistía. Como digo, era un acto puramente partidista para aplaudir a Feijóo, pues no sé, para darle ánimos ante esta, bueno, investidura que va a fracasar, evidentemente, la próxima semana. Pero es que el Partido Popular no puede dar lecciones de nada, ¿no? Y ya lo hemos recordado esta mañana, el tema de Turul con González Pons, luego también ha hablado aquí Isabel Díaz Ayuso, por Dios, Isabel Díaz Ayuso, el fraude absoluto que tiene el Partido Popular manteniendo toda la ideología radical de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Esto es lamentable, ese tipo de actos. En defensa de España. No tiene que convocarlos un partido político. Tiene que ser la propia sociedad civil. Tiene que ser la gente la que salga a las calles para defender su patria, para defender su país. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que no hay sentimiento patriótico en España. Porque, claro, parece que sacar la bandera o defender tu país es ser de fachas. Porque, claro, como el Partido Popular siempre le ha regalado la izquierda al control de la educación, de la opinión pública, de los medios, el Partido Popular tiraba la bandera de España y la dejó de sacar en los mítines para que la izquierda no se enfadase. Luego la empezó a sacar Vox y todo el mundo acusando a Vox de que es que ¡Ay! Estáis patrimonializando la bandera. ¡No! ¡Vosotros la tiráis a la basura! Y Vox, por supuesto, que la rescató. Y, por supuesto, que Vox. Y ya con esto voy a cerrar este breve vídeo, segundo breve vídeo de domingo. Vox es la única alternativa a todo esto. Vox es la única formación política que sabe perfectamente lo que nos estamos jugando. Y son los únicos que han hecho una oposición contundente a este nefasto gobierno. Esta última legislatura en la calle, en los tribunales y en el parlamento si el Partido Popular no se ha opuesto a nada, absolutamente nadie. Lo que tiene que aprender la gente es que el Partido Popular no es alternativa de nada. El Partido Popular son los mejores amigos que el PSOE. El Partido Popular ha hecho exactamente lo mismo siempre que el Partido Socialista y que la gente piense en los problemas que tiene en el día a día. Bueno, pues esos problemas los ha creado el Partido Popular, los ha creado el Partido Socialista, los ha creado el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto. Y la única alternativa a todo ello es Vox. La única alternativa somos los patriotas. Los patriotas somos los que tenemos que coger las riendas de este país y las riendas de todos los países de Europa. Y muchos partidos patriotas ya están cogiendo las riendas de sus países. Y por supuesto, en España va a ser el siguiente país que los patriotas vamos a gobernar. Porque el Partido Popular no es solución de nada, ni sus actos partidistas. Lo he dicho en el primer vídeo del día, lo vuelvo a decir ahora. Para mí este acto es un insulto a nuestra inteligencia. Señores del Partido Popular, os estáis riendo en mi cara cuando hacéis este acto. Pero ¿a quién queréis engañar? ¿Y qué hace la gente aplaudiendo a Rajoy y a Aznar? O a Feijóo, que hasta hace tres días hablaba que Galicia era un país sin nación. Galicia era una nación. La bandera de Galicia era la bandera de un país. Eso es lo que decía Feijóo en Galicia hasta hace tres telediarios. Hasta hace tres telediarios. Alfonso Rueda, presidente del PP de Galicia, diciendo que le parece muy bien que los diputados del PP por Galicia hablen gallego en el Congreso. Y Borja Semper hablando neuskera esta semana. Este acto es un insulto a mi inteligencia. Y yo me siento insultado. Y mi inteligencia se siente insultada por el Partido Popular. Es realmente tremendo. Pero bueno, nada. Simplemente así que, como digo, este segundo breve vídeo de domingo no tenía intención de hacerlo. Pero como he visto imágenes y veo mucho movimiento en Twitter con el acto del Partido Popular, pues quería aquí simplemente dar mi opinión, como siempre. Si os ha gustado, podéis dejar algo, podéis suscribir, podéis dejar un comentario. Y ya vemos los próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.